Mientras China vive una de sus peores olas de contagios, Estados Unidos sigue de cerca el rápido avance de una nueva subvariante de Omicron. Se llama XBB.1.5 y ya se ha propagado en decenas de países. Aunque esta subvariante no parece más grave que las demás, los científicos advierten que es la más contagiosa registrada hasta la fecha. ¿Pero qué se sabe de la XBB.1.5 y qué tanto debería preocuparnos? Eso te lo contamos en este vídeo. Quizás hayas oído hablar de ella como Kraken, aunque ese no es su nombre oficial. La XBB.1.5 pertenece a la familia XBB, una fusión de dos subvariantes de Omicron que fue identificada por primera vez en octubre pasado. Este grupo está detrás de casi un tercio de los casos registrados en Estados Unidos en la primera semana de enero. Su rápido avance ha situado la subvariante XBB.1.5 en el radar de los científicos. Aunque no crece tan deprisa como la primera aparición de Omicron en 2021, este nuevo sublinaje está duplicando sus casos cada nueve días en Estados Unidos. En sólo un mes ha ido escalando posiciones entre las variantes dominantes y ya es la segunda más extendida en el país. También se han encontrado rastros de la XBB.1.5 en Reino Unido y otros 27 países, según la OMS, incluyendo a varios en el sudeste asiático y África. En la Unión Europea, su avance de momento es mínimo y representa un 2,5% del total de contagios. Bueno la OMS informó que no parece que esta nueva variante de Omicron sea más severa que las anteriores, pero dijo que está pendiente de más datos para confirmarlo. Lo que sí se sabe con más certeza es que la XBB.1.5 es la subvariante más transmisible hasta la fecha. Tanto la OMS como los centros de control y prevención de enfermedades de Estados Unidos indican que los síntomas que produce esta subvariante son similares a sus predecesoras. Aunque todavía es pronto para confirmar estos detalles, la mayoría de personas infectadas con XBB.1.5 experimentan síntomas parecidos al resfriado como mucosidad, dolor de cabeza, estornudos o dolor de garganta. Los expertos dicen que las vacunas actuales siguen protegiendo contra los síntomas más graves y contra la hospitalización, algo clave cuando aparecen nuevas variantes con alta capacidad de reinfección. Pues es probable que la XBB.1.5 se acabe extendiendo a todo el mundo. Pero los expertos dicen que la aparición de nuevos sublinajes no significa que haya una nueva crisis en la pandemia. De hecho, es de esperar que surjan nuevas variantes a medida que el virus avanza. ¿Pero llegarán grandes brotes de infección? La OMS cree que sí, aunque la buena noticia es que esto no se traducirá en nuevas olas de muertes. Los científicos insisten en que las armas que tenemos para frenar el coronavirus, como las vacunas, siguen funcionando.